Ah, eso sí sería un... Eso decía el negro. No, que aparezca en acción, en SportsCenter, algo así. Ah, eso sería un chico. Sí, Bernardo, eso estaría... El líder mundial, Bernardo. Esta era la imagen con la que se presentó el negro Casas. Con ese mismo calzancito. Esto no sé qué tanto le guste a Dalis. ¿Quién es la dama? No sé, ahorita leo quién es. Con esta imagen, ¿no es todo? Se presentó el negro Casas. Con ese calzancito. Verde limón. Con ese calzancito verde limón fue con el que se presentó el negro Casas. Y con la marca... Bueno, supongo que él pedía que le pusieran la marca de ASICS, que eran los tenis que siempre he usado el negro. Ahí está. Pues miren, ahí está el negro, ¿eh? ¿Qué tal? Uy, las luchas del negro contra el dandy son buenísimas. Y lo que decía, ¿no? De los grandes, las grandes noticias del noventa y dos. Era la llegada del máximo rudo mexicano a la empresa mexicana de lucha libre. Fue sin duda alguna el boom noticioso. El negro Casas es carismático, polémico, parlanchín y muy efectivo. Su trayectoria es impresionante. Ha sido varias veces campeón mundial. Welter, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que a esos calificativos ya se le puede agregar. Aquí dice, hay una declaración. Perdón, Bernardo. Dice, en principio, el cambio me ha sentado muy bien y también representa más mercado para mí en cuestión de rivales. Esto es debido a que hay más gente de mi peso, aunque quizá ahí con la misma experiencia. Aunque quizá aquí no con la misma experiencia. Pero mis luchas serán más niveladas y podré estar mejor. ¿Cómo llegué? Pues surgió la oferta de trabajar para la empresa y acepté. Me siento muy bien porque todos los compañeros son buena onda. Los rivales son más variados y más aguerridos. Sobre todo los novatos, esto me agrada porque me gusta luchar contra tipos que me saquen las agallas. Y después habla del dandy como rival. Muy bien.